Mujer, tú naciste con corazón de guerrera Hoy te anuncio que el destino que Dios trazó para tu casa Y para los tuyos se cumplirá Profetiza que el tiempo de restitución llegó Vivirás a partir de hoy tu mejor temporada ¡Vamos, profetízalo mujer! Yo nací con un propósito perfecto No hay temor, no puede gobernarme el miedo Pues soy mujer, yo mil batallas ganaré Yo soy mujer, yo al espejo miraré Cambiaré el destino de mi historia Mi mejor temporada ya inició Cambiaré el destino de mi historia Pues tengo un corazón de guerrera Hoy me levanto y cantaré Que yo nací para triunfar Llegó mi tiempo de creer Y con mi fe profetizar Llegó mi tiempo de declarar Sobre mi casa y mi nación Llegó mi tiempo Tengo un corazón de guerrera Yo nací con un propósito perfecto No hay temor No puede gobernar No puede gobernar No puede gobernarme el miedo Cambiaré el destino de mi historia Mi mejor temporada ya inició Cambiaré el destino de mi historia Pues tengo un corazón de guerrera Hoy me levanto y cantaré Que yo nací para triunfar Llegó mi tiempo de creer Y con mi fe profetizar Llegó mi tiempo de declarar Sobre mi casa y mi nación Llegó mi tiempo Tengo un corazón de guerrera Y él Y él Y él Se abren los cielos Profetizo y creo Se abren los cielos Profetizo y creo Se abren los cielos Profetizo y creo Hoy me levanto y cantaré Que yo nací para triunfar Llegó mi tiempo de creer Y con mi fe profetizar Llegó mi tiempo de declarar Sobre mi casa y mi nación Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Llegó mi tiempo Pues tengo un corazón de guerrera Y él Y él Que yo nací para ir Llegó mi tiempo Gracias.